Métodos de entrenamiento de la resistencia Hoy, el Farlek. ¿Esto es Artifutura? ¡Comenzamos! El Farlek es un método de entrenamiento de la resistencia guiado por Gosa Homet, un entrenador sueco y también llevado a la práctica por numerosos entrenadores que consistía en correr por la naturaleza con una serie de cambios de ritmo guiados por la intuición de la atleta. Este método de entrenamiento fue llevado a la práctica por Gunther A.E.G. en 1942 y consistía, como bien hemos dicho, en cambios de ritmo. Ya no es como la carrera continua, que es mantener un ritmo constante a una intensidad media, aproximadamente media-baja sino que ahora se alternaba trotes a ritmo suave con cambios de ritmo a una intensidad elevada y en donde se podía esquivar una serie de obstáculos, podíamos hacer cuestas, podíamos hacer descensos etcétera. Todo ello en la naturaleza. En este método de entrenamiento se recorren unas distancias que van entre los 500 a 3000 metros aproximadamente aunque a mí no me gusta hablar de distancias ya que pueden variar y suele ser a un ritmo sostenido, es decir, constante a un trote suave y luego se alterna con distancias de 20 a unos 200 metros aproximadamente a intensidad alta o muy alta, es decir, unas aceleraciones o cambios de ritmo en donde se nota esa subida de pulsaciones y ese aumento de la intensidad ya sea porque hemos hecho sprint o ya hemos subido puestas a máxima intensidad o similares es decir, se nota ese cambio de ritmo. Las pulsaciones varían en este entrenamiento de las 120, cuando vamos en ese ritmo o ese trote constante en esa mayor distancia, a un ritmo de unas 180 pulsaciones aproximadamente cuando mantenemos esos ritmos altos. La duración de este método, de este entrenamiento, suele durar entre 30 y 60 minutos aproximadamente que puede variar como las distancias y luego también el objetivo principal de este método es ese entrenamiento de la resistencia aeróbica es decir, sorteo en esa parte de carrera continua y anaeróbica, con esos cambios de ritmo que vamos produciendo en nuestro organismo. Existen infinidad de progresiones para iniciarse en el Farlek y podemos ver varios niveles, desde nivel inicial, nivel medio, nivel intermedio por ejemplo, si queremos hablar de una progresión para iniciados pues podemos hablar de 5 minutos a trote suave y luego alternar con 20 segundos a ritmo alto luego si buscamos ya ese trabajo de intermedio podemos alternar con 4 minutos a trote medio y 1 minuto a ritmo alto o sea, las 4 o 6 series por ejemplo con este procedimiento y si nos vamos avanzando podría ser un ejemplo de progresión 3 minutos a trote medio alternando con 90 segundos a ritmo alto es decir, 1 minuto y medio y esto lo haríamos unas 6 o 8 series estos 3 ejemplos pues podríamos ver que por ejemplo en iniciados el entrenamiento nos duraría entre 16 y 30 minutos según el número de series que hagamos entre 15 en intermedios podría rondar la duración entre 20 y 30 minutos y en avanzados entre 27 y 36 minutos para mí el fanleg se puede trabajar por infinidad de formas por ejemplo, tenemos la de por tiempo es decir, vamos a correr 5 minutos y luego hago 1 minuto a ritmo alto sin importar el entorno como sea por ejemplo, aunque me toque cuesta voy a hacerla a ritmo alto o aunque me cueste un llano vamos a hacerlo a trote suave o un descenso a ritmo bajo o a ritmo alto da igual el recorrido que haga pero me voy a guiar por el tiempo cada 5 minutos hago 1 minuto de ritmo alto este sería un ejemplo de progresión además de guiarnos por tiempo también nos podríamos guiar por distancia es decir, cada 5 minutos vamos a poner por ejemplo cada 500 metros voy a hacer 100 a máxima intensidad o cada 200 o 300 metros voy a hacer 150 a máxima intensidad o 100 o 50 es decir, da igual el entorno pero me guiaría por la distancia y luego ya una tercera progresión que es la que yo más utilizo cuando salgo a correr por montaña sería guiándome por sensaciones y por el entorno diría, ahí no acuesta voy a apretar el ritmo aquí hay un descenso vamos a ir a trote para ir recuperando en el llano voy a apretar el ritmo me iría guiando por sensaciones eso sí intentaría que estas progresiones estos cambios de ritmo sean a partir de los 500 metros para tener un poco de trabajo aeróbico pero también trabajar ese componente anaeróbico que es lo que hace que este entrenamiento sea tan bueno bien, y con esto habíamos por concluido el vídeo de hoy espero que os haya servido este método de entrenamiento de resistencia que lo pruebes porque a veces cambiar el método de entrenamiento va a hacer que nos motivemos más porque llega un momento que la repetición de siempre lo mismo puede hacer que sea aburrido nuestro trabajo de la carrera y bien, espero que el vídeo os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!